Como aquí, todo el mundo se conoce y existe la confianza también como para preguntar a qué se debía su salida. Y realmente era muy justificada. Y siempre se dijo que en emergencias no había ningún problema porque era necesario salir de la comunidad y también para la compra de medicina sobre todo. Y bueno, ya la compra de alimentos sí debería ser más planificada, por eso se generaban dos salidas semanales. Y bueno, cuando se va de emergencia, pues la gente no puede controlar eso y perfectamente se entendía y podía salir sin mayores problemas. El día sábado, 18 de abril, entró en funciones el centro de control sanitario de Santa Marta, que se instaló en el desvío. Y esa medida, pues, buscaba justamente fortalecer hasta en cierto modo las decisiones que ya desde el Ejecutivo se orientaban. Y así se trabajó en el control sanitario durante 119 días, que fueron exactamente 17 semanas ininterrumpidas. Entonces, se coordinó con el invernadero para que pudiera focalizar su producción a esas personas justamente que tenían muchas más necesidades en temas alimenticios. Y fue así como se aumentó la producción de alimento. Entonces, luego se organizó la entrega de esas canastas justamente a las familias que comunitariamente se habían identificado para eso. La consulta a la gente era si estaban de acuerdo que el control siguiera, si estaban de acuerdo que el control se suspendiera, porque para ese momento ya la policía y salud les habían dado otras orientaciones que no eran las prioridades, los puntos de control. Estábamos quedando como comunidad, pues, para resolver el tema del control. Y más de un 98% de los que pasaron al menos ese día, la respuesta fue que el control sí debía seguir. Y hacían algunas observaciones de cómo mejorar. Realmente el plan fue muy bueno, sí. Y sentimos que luego hubo un punto en que con el gobierno ya no había coherencia en eso. Y dejó solas y solos a las comunidades y a las personas que sí realmente querían continuar con el plan de protección. Pero ante la ausencia de la legitimidad gubernamental, no quedó más que levantar todo ese plan, porque ya no tenía sentido si ya todo se estaba abriendo. Una campaña realizada por ARPAS con el apoyo financiero de Internews Europa. ¡Gracias!